Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra cita informativa de hoy lunes 15 de octubre. Tras el largo fin de semana nos reencontramos nuevamente para contarles lo último que ha acontecido en nuestra capital. Y vamos a iniciar este informativo con una noticia de carácter político. El parlamentario autonómico y secretario territorial del partido andalucista, José Calvo Poyato, ha mantenido esta mañana un encuentro con los medios de comunicación, con el fin de informar sobre la actuación que su formación política viene desarrollando en el Parlamento andaluz. Calvo Poyato hizo hincapié en el peligro que corre el circuito de Jerez, pueblo cuya alcaldía preside Pedro Pacheco, y que podría quedar fuera de los grandes premios deportivos en beneficio de Barcelona, que sería la ciudad donde en el futuro se celebrasen las competiciones de motos y de Fórmula 1. En el terreno de la enseñanza, el parlamentario autonómico calificó de marginación la actitud de la Junta de Andalucía en relación a Córdoba. Al parecer, nuestra ciudad es la menos beneficiada de todas las de la comunidad autonómica en las ayudas que la Junta dedica a libros de texto para centro de enseñanza y alumnos. Libros de texto gratuitos que ustedes no pueden solicitar, ya que se distribuyen según criterio, extraño criterio, de la Junta de Andalucía. Señalar que en la provincia de Córdoba se han beneficiado 20 centros en toda la provincia, en la provincia que menos centros de todas las provincias andaluzas han recibido este beneficio y un total de 6.419 alumnos, que también supone como número de alumnos el más pequeño de todas las provincias andaluzas. La provincia de Cádiz, por ejemplo, multiplica por más de tres el número de alumnos beneficiarios, exactamente 20.795 alumnos frente a los 6.419 alumnos de la provincia de Córdoba que han recibido este beneficio. Hemos también manifestado nuestra preocupación y, desde luego, nuestra disconformidad con esta enorme diferencia de beneficiarios, que no responde, además, a una proporción con el número de alumnos existente. Es decir, que si en la provincia de Cádiz hubiese un 350% más de alumnos que en la provincia de Córdoba, pues, en todo caso, a lo mejor la distribución en términos porcentuales, en fin, no sería discutible. Pero no es ese el caso. No hay un 350% de alumnos en la provincia de Cádiz en los niveles de educación general básica más que en la provincia de Córdoba. Incluso provincias con una población muy inferior a la de la provincia de Córdoba, como puede ser el caso de las provincias de Jaén, de la provincia de Almería o de la provincia de Huelva, reciben muchos más alumnos este elemento de los libros gratuitos que en Córdoba. Por ejemplo, Huelva, que es una provincia que tiene casi la mitad de población de la provincia de Córdoba, el número de alumnos beneficiario es más del doble, 15.532 alumnos, para ser exactos, frente, como decía antes, a los 6.000 y pico de la provincia de Córdoba. Continuamos con otra información. La Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios, CESIF, mantiene la convocatoria de medida de presión en el Servicio Nacional de Productos Agrarios. Según el CESIF, el SEMPA adeuda a los funcionarios alrededor de 4.000 millones de pesetas. CESIF iniciará a lo largo de esta semana una serie de medidas de presión en el Servicio Nacional de Productos Agrarios, SEMPA. Según este sindicato, no se ha llegado a una solución negociada a los problemas y reivindicaciones de los empleados públicos. Reivindicaciones que consisten en el abono de más de 4.000 millones de pesetas que, según CESIF, el SEMPA adeuda a los casi 3.900 funcionarios y laborales. También piden la reclasificación del personal en función a los puestos y funciones desempeñadas y la no discriminación con otros colectivos de dentro y fuera del SEMPA. La medida de presión, que se prolongarán hasta el sábado, serán llevadas a cabo por la práctica totalidad de los funcionarios y laborales que actúan en la intervención y expedición de cereales en los hilos del organismo y aquellos que efectúan labores de control y valoración del algodón. A partir de mañana se celebra la cuarta semana Scout. Con estas jornadas se pretende principalmente dar a conocer las actividades y los programas de actuación de este movimiento. Entre la programación prevista se centra fundamentalmente una exposición que ustedes podrán apreciar en la Diputación Provincial de nuestra capital, así como distintas mesas redondas. Con la colaboración de la Diputación Provincial, los días 16 al 21 de octubre se va a celebrar la cuarta semana de Scout de Andalucía. Alrededor de 3.000 personas conforman los Scouts de la comunidad autónoma, de los cuales 700 corresponden a Córdoba. Con esta semana se pretende exponer los puntos principales de los campamentos Scout, mediante distintas actividades, mesas redondas y exposiciones. Según Francisco Alcántara, miembro de este movimiento, las subvenciones con las que cuentan provienen de la Administración. Dinero que, como ellos mismos señalan, es insuficiente. Sin embargo, el presupuesto empleado en el desarrollo de estas jornadas ha ascendido a medio millón de pesetas. A nivel de grupo hay unas cuotas que pagan los chavales para mantener el local, todas estas cosas. A nivel de la zona, contamos con muy pocos presupuestos, porque esto no tiene que venir de la Administración. La Administración reparte esos presupuestos que hay entre todas las asociaciones juveniles. Y a pesar de que nosotros somos la más numerosa, la cantidad que llega a nosotros, pues prácticamente es para la cosa de oficina, la Administración y todo este tema. Es lamentable, pero tenemos que buscar siempre la ayuda y la colaboración de entidades. Hay organismos que participan de una manera, en la Diputación, pues no ceden sus locales, que de tener que pagarlos por otro sitio, pues nosotros no podríamos. Esta semana es CAU, concretamente, y parece que es una pequeñez, pero que según los presupuestos se nos ha puesto cerca de medio millón de pesetas. Esta mañana se ha colocado la primera piedra de lo que será el edificio para la celebración del Congreso Etnobotánica 92. Asimismo, se realizará en este edificio una sala de exposiciones y tres invernaderos. Se prevé que para la celebración de este Congreso asistan más de 500 personas con importantes conferenciantes. Con la presencia del alcalde de Córdoba, Herminio Trigo, y el teniente del alcalde de Cultura, Dionisio Ortiz, esta mañana se ha colocado la primera piedra de lo que en un futuro será el pabellón de Etnobotánica, que supone una modificación del actual Jardín Botánico. Este pabellón constará de un edificio central para la realización de congresos, una sala de exposiciones, así como tres invernaderos. Estas obras esperan que estén finalizadas para el próximo año. Ha sido el poner la primera piedra en el pabellón de Etnobotánica, que es una modificación del Jardín Botánico, que consta de un edificio central para congresos, cuatro salas de exposiciones y al fondo tres invernaderos, uno de ellos gigante. Esta es la obra que comienza hoy y que esperemos esté terminada para final del año próximo, para que el Congreso de Etnobotánica 92 tenga lugar con todo el Jardín y la ampliación que se está haciendo y que comienza hoy en marcha. Con la celebración del Congreso de Etnobotánica se pretende promocionar nuestra capital. Este Congreso, junto con las exposiciones que se van a desarrollar, pretenden servir como iniciativa para la creación del Museo Botánico. Se espera una asistencia de 500 participantes en la celebración del Congreso de Etnobotánica 1991. Va a ir acompañada de una serie de actos culturales que van a permitir permeabilizar toda la documentación e información que del Congreso va a emanar. Y además del Congreso es exposición. Se inaugurará una exposición monográfica sobre el mismo tema del Congreso, es decir, sobre la historia de transmisión de la cultura americana hacia España, de la cultura del uso de las plantas hacia España y en el sentido contrario, es decir, las repercusiones que el contacto entre las floras de América y de Europa tiene para la economía, para la forma de vida, para las costumbres, para la agricultura, para la medicina de los dos pueblos situados a ambos lados del Atlántico. Inauguramos una exposición que será además el arranque de un museo. Así que Congreso, exposición y arranque de museo, todo simultáneamente y acompañado de una serie de actos dirigidos a permeabilizar la información del Congreso a todos los sectores sociales. Será un Congreso además de muy amplia convocatoria al cual podrán acudir agrónomos, botánicos, médicos, farmacéuticos, toxicólogos, historiadores, sociólogos, porque el tema realmente reúne a todos estos ámbitos profesionales. A lo largo del día de hoy se han concentrado transportistas autónomos frente a las inmediaciones del recinto ferial San Carlos. Este tipo de movilizaciones se realiza como consecuencia de la subida del gasoil que perjudica notablemente a este sector. Los camiones han concentrado a lo largo de la mañana de hoy frente a la gasolinera San Carlos. La orden de concentrarse responde a la decisión tomada en la asamblea celebrada en Zaragoza por las diversas asociaciones de transportistas en la que se decidió el bloqueo indefinido en todo el territorio español. El motivo que ha llevado a los camioneros autónomos a llegar a esta situación ha sido el claro desafío de aplicar la mayor subida del gasoil de todas las realizadas hasta el momento sin ningún tipo de oferta de negociación. Según ha informado a este medio de comunicación José Luis Medina González, secretario provincial de USINTRA UGT, la mayoría de los camioneros han colaborado porque conocen la problemática del sector y han parado mientras que los que están en carretera son aquellos que se han visto obligados por sus jefes. Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente en las inmediaciones de nuestra provincia. Tras este repaso por la actualidad de nuestra capital nos vamos a centrar en la previsión meteorológica del día de mañana. Según todos los indicios se van a registrar fuertes lluvias en toda la comunidad autónoma. Por lo tanto en Córdoba, tanto capital como en la provincia, se van a registrar igualmente tormentas a lo largo de esta noche y del día de mañana. Las temperaturas se van a mantener estables con una máxima que teníamos ayer de 25 grados y una mínima de 9 grados. Tras conocer la previsión meteorológica nos vamos a encarar con la diosa fortuna porque les vamos a recordar cuál ha sido el número ganador en el sorteo de la 11 de hoy, lunes 15 de octubre. Si ustedes han sido los agraciados en este sorteo de la 11, desde aquí les damos la enhorabuena. Nos vamos a despedir con una noticia de carácter cultural, en concreto con una exposición que ustedes pueden apreciar en el Salón de Exposiciones de Caja Sur hasta el próximo 3 de noviembre. Se tratan de unos códices mexicanos, que son unos documentos que utilizaban las culturas prehispánicas con contenidos que iban desde los calendarios adivinatorios a textos litúrgicos. Con una amplia muestra de esta exposición nos despedimos hasta nuestra próxima cita informativa mañana a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.